Un punto de acuerdo que traemos con el tema de pensiones del municipio de Torreón, que es un tema que se deben de regularizar, hay un atraso en el entero de los recursos a la dirección de pensiones, que es lo que está haciendo el municipio, le retiene al trabajador su aportación al fondo de pensiones y después la tesorería no lo remite al área correspondiente y esto ha implicado que hay un atraso y hay un atraso incluso en los pagos a algunas empresas que se dedican a prestar dinero, a dar crédito a los trabajadores y lo que estamos pidiendo es que la Auditoría Superior del Estado lo observe y que se corrija, porque al final lo que pedimos es que las direcciones de pensiones de todos los municipios, incluso a nivel nacional, es el problema más grave que está enfrentando el país. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.